Finalistas, casi los finalistas, vamos a pedirle a los que participan... Haz tu sueño realidad De alcanzar las estrellas y más El festival de las Américas Un aplauso para el talento latino De más a tu talento tienes la oportunidad Un aplauso, ok? Exactamente, un fuerte aplauso Porque todos ellos hicieron un gran esfuerzo por estar aquí presentes Y darnos lo mejor de ellos Lo que tienen por dentro que es el talento latino Yo también canto tono Baila Que tú me aplaudes Que tú me aplaudes Venga, venga muchachos, pasen por aquí ¡Bailando, bailando, por favor! ¡Losito y curioso! Y aquí viene el pollo Tiene que bailar, bailando por favor, baile, baile ¡El pollo, el pollo, el pollo, el pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Si como bailas, trabajaras, pollo! ¡Vamos a bailar, se dijo! ¡La fiesta que vas a aplaudar! ¡Y todo el flujo! ¡Sapsa, sapsa, 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 sapsa! Mi compromiso con ustedes, tengo seis años haciendo este festival Todo empezó como un juego, la verdad Empezó como un juego, yo era el chacal Por ahí me decían que, me decían el chacal porque yo los bajaba Y empezamos a hacer esto como, de verdad, como un hobby Y ahora se ha tornado todo un gran evento Y esto no pudiera, de verdad, ser posible sin el talento que ustedes Y el amor que le ponen al festival Así que, por favor, público, ayúdenme a darles un buen fuerte aplauso A todos los participantes del Festival de las Américas ¡Mir respetos para ustedes! ¡Mir respetos, de verdad, gracias! Gracias a Paola Gómez Esta es la primera vez que está con nosotros también en el festival Y es, como que dice, nuevecita Y lo hiciste muy bien, te felicito Muchísimas gracias, Tony Definitivamente tenemos mucho talento la noche de hoy Y yo no sé, la verdad, cómo van a ser los jueces Porque hay demasiado talento y no sé cómo El ganador del Festival de las Américas Que va a ser la siguiente semana Se va a llevar hasta su casa Un premio que consiste, como tú sabes Y como todos ellos saben En la grabación de un disco Con temas perfectamente bien masterizados Gracias a Dreamhouse Agency A toda la gente A los compañeros A todos los que participaron Que hicieron muy bien Son unos bárbaros Yo pienso que se me dice un aplauso Pero muy grande Porque todos hicieron muy bien ¡Muena voy, vamos! Pues primeramente yo quiero decir Que yo sé que el género de nosotros Que cantamos Que cantamos fue un género nuevo Porque es hip hop Y reggaetón Y casi, yo no sé si se escucha mucho O yo no sé si le gustan mucho Pero yo sé que Y yo para mí fue Ellos fueron como una bendición Porque ellos me inspiraron Y me dieron ese boost Me quedé con esa Like duda, man I love everybody, man El público esto Es una inspiración para mí, man Un aplauso, por favor Sí, quizá, millón ¿Qué es eso? Ok La gente Uno no es nada, muchachos Y todos los van a ver Todos públicamente lo digo Uno no hay nada sin sus amigos ¿Cierto o no? Mis carnalitos Los quiero bien mucho Uno no hay nada sin sus amigos Y pues ya somos ganadores Por el simple hecho De estar dentro de estas finales De estar aquí cantando Delante de esta gente bonita Y realmente Nos queremos Nos queremos Yo en el corazón me llevo La satisfacción de haber participado En el Festival de las Américas Gracias Qué lindo Muy bien A ver, allá tienen otro comentario que decir La chica Bueno Bueno, muy buenas noches a ustedes Espero que la hayan pasado bien Primero que todo Quiero darle gracias Gracias al Festival de las Américas Yo traté de ponerme esta canción Yo traté de ponerme esta canción La que puse por Salomé Porque todos sabemos que Las personas que bailan y cantan Se ganan el respeto Tal vez yo no me lo gané esta noche Pero le eché ganas Y yo creo que al igual que todos Pues echamos ganas Y a ver lo que pase Que sea lo que Dios quiera Exactamente Muchísimas gracias Estamos y caballeros Llegó el momento de la verdad Pueden subir el micrófono A los jueces del Festival de las Américas Que tuvieron una tarde difícil Así que, pero el micrófono es tuyo Bueno, primeramente Gracias a todos por su participación Les deseo suerte a todos Y no se olviden que Este es el primer paso Si no pasaron hoy Pues tenemos el año entrante So, buena suerte a todos Los seis finalistas son Claudia, Patricia, García No tomen en cuenta la orden, por favor Ingrid Sanjines José Ismael Martínez Evelyn Carrillo Gabriel Fabiola Y Nick Felicidades Para la semana entrante Por favor Bueno, muchísimas gracias A todos Al jurado Que es un jurado Muy especial Que nos han apagado Todos estos años Muchísimas gracias A todos ustedes Que están aquí atrás Ya saben No, porque ganaron No quieren decir Que no pueden tener El próximo año Así que los esperamos El próximo año Y a los que ganaron Y a los que ganaron El día de hoy Los esperamos El domingo En el Festival de las Américas Felicitaciones a todos Es la oportunidad No la dejes pasar Anímate a concursar